Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón, se te mete por los intestinos, por debajo de la falda, como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Hillbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbete la deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las aldas. Nena, nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, qué importa si te gusta Green Day, qué importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz como un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chilpa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chilpa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Esto va suave, sabe bien suave ¿Quieres un poco de cazabe? Pa' ver como sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un mortem Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, ¿Quieres un poco de cazabe? Pa' ver como sabe Yo quiero beber agua de ese pozo, chocolatoso Embriagarme con tu caldo de oso, hasta ver borroso No importa si estás salado o estás oso, porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica, no importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo, con los dedos curvos Ambidiestro, a los derechos y a los zurdos Mija, usted elija, lengua por la vejiga O por la verija, quítale el candado a tu rendija Que tú sabes que tú eres part time, tú no eres fija Así que no me exija, vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija, tengo la pija mirando pa' tu balsa Ella te calza, aunque esté descalza Vamos a echarte salsa, no te hagas de rogar, no seas falsa Avanza, ponte mansa, esto es carnicería a lo camboya Vamos a sudar mucha salsa soya, hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de troya, a calentar la olla Fúmate una polla, pa' que flote sin usar una polla Llegó el que se enrolla y se desenrolla El ingeniero del sexo, Mr. Destroyah El señor sausage, el que te alegra la noche El que cierra cualquier episodio con broche de oro El que te pone los cuernos de toro Más vaquero que un alboro, ahora vámonos pa'l coro Esto va suave, sabe bien suave Esto va suave, quiere un poco de casa, ve pa' ver ¿Cómo sabe? Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, quiere un poco de casa, ve pa' ver ¿Cómo sabe? Yo, como sabe, hay un poco de